Y ahora es el momento de conversar con una artista nacional maravillosa, ella tiene 30 años de trayectoria Bueno, canta, compone, para ella y para otros artistas mucho, mucho que conversar con ella Y le doy un tremendo aplauso, la recibimos aquí en Tu Conexión Magistral Soledad Guerrero, bienvenida, ¿cómo estás? Me voy a acercar por aquí a... ¿Cómo estás Soledad? Están visitándoles, qué hermoso estudio que tienen, qué lindo programa, los felicito Muchas gracias, ¿cómo estás tú Soledad? ¿Cómo te has sentido hoy retomando un poquito? Retomando, bueno, desde que partió la pandemia partí componiendo Mucha gente también lo hizo, pero partí componiendo y realmente fue un tiempo para mí En ese sentido muy bueno, porque pude terminar hartas canciones Hice tres álbumes, de los cuales vamos recién en el primero, así que tenemos harto rato Hay harta pega Siempre para un álbum uno compone unos 50 temas al menos Y luego después de eso uno deja 10 Entonces imagínate, ya yo debo tener, para solamente este álbum, que se va a llamar Ella Debo tener unos 60 temas De los cuales estamos eligiendo, vamos recién en el quinto single Pero ya cuando tengamos unos 12 elegidos más o menos Vamos a ya hacer el lanzamiento que yo creo que va a ser a final de año Como te contaba hace un ratito Ojalá que así sea y que llegue a ese tiempo Y bueno, se lo pregunto a todos los artistas que nos vienen a visitar Estos dos años y medio, casi tres años de pandemia Ha sido muy potente para los artistas, para en general, para la cultura ¿Cómo estuviste tú en estos tiempos de pandemia? Que aún no se van, pero por lo menos hoy día se abre un poquito ¿Cómo estuvo estos dos años y medio de pandemia? Mira, yo me auto impuse un riguroso retiro Porque estaba con mi mamá, me la traje a mi mamita que la amo Le mando un besito, ella sabe que es mi primer amor tremendo Ella, mis gatitos, mi pareja, bueno, un montón de gente más que quiero Pero realmente fue en encerrarme Estaba muy nerviosa con esto Lo vi venir porque había ido, había estado fuera de Chile Y sentí una energía muy extraña Fíjate que fue una cosa rara Había muchos turistas, entre ellos muchas personas que venían de China Bueno, no quiero tener ningún tipo de mala onda, todo lo contrario Pero sí, creo que fue como un aviso Era mucha mascarilla, muchos guantes Era una cosa que me puso nerviosa de antes Curiosamente al mes Cuando esto se habló por primera vez, yo dije Esto es... Viene fuerte Y por eso me auto exilié en la casa Me traje a mi mamita, agarré a mis gatitos Y ahí estuve encerrada todo el tiempo posible Estuviste componiendo, escribiendo en ese tiempo mucho Y ahí vino todo esto Hubieron muchos malos temas Ya No solamente eran buenos temas Eran hartos malos también Por eso unos 60 por lo menos ¿Pero qué decide eso, Soledad? Tú escribes, qué sé yo Compones y me dicen Este es bueno, este es malo ¿Tú es una autocrítica finalmente de elegir? ¿De seleccionar? ¿O se lo muestras a alguien de tu confianza? ¿Que te dice este está bueno, este no? Mira, das dos cosas Porque por un lado tomé hartos cursos La verdad que no soy como una intérprete que no entienda un poco Cómo funciona una canción en estructura, en volumen, en cambios de tono Ya lo tengo más o menos claro porque estudié Pero antes de eso había una cosa que se llama intuición Y tú más o menos sabes Cuando, por ejemplo, yo lo tomo Cuando yo empiezo a tocar un tema harto Quiere decir que el tema tiene posibilidad Cuando lo dejo y lo abandono Y como que ya me aburre al tiro Es porque no Tiene que gustar Me tiene que gustar mucho Entonces por eso Y ahí me lo aprendo Y ahí Yo compongo Con bastante complicación Porque afino las guitarras distinto Entonces hay veces que las tengo por semanas Una o dos guitarras afinadas diferentes Hasta sacar el tema Y si me gusta mucho Quiere decir que entonces ahí viene el single probablemente O sea que hay un trabajo súper importante Súper De pronto de concentración De inspiración, mejor dicho De inspiración Y estás trabajando en tu próximo disco Que piensas que a fin de año Podría estar ya disponible Para tus fans Para tus seguidores Sí Sí, ¿no? Me preguntan harto la verdad eso De todas partes ¿Dónde estás? ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde estás? ¿Dónde te podemos ver? Y yo siempre digo En lugares como este Así que te agradezco mucho el espacio A los chicos también allá En dirección A todos A los camarógrafos Que están en este estudio lindo Porque realmente esto Es el espacio que nosotros Podemos tener como artistas Para todo el público Que está justamente pidiendo Vernos y mostrar nuestro trabajo Y por supuesto A la gente que me apoya Y lindo también Trae la que es Laurita Que está ahí en su casa Laura Zurita Por supuesto A Raúl en las fotos También apoyándome También un tremendo equipo Me estoy haciendo un equipo importante De gente Raúl de Pablo Y por supuesto De maquillaje Y gente que me está apoyando Que para mí Ha sido muy importante En esta etapa De mi carrera Para nosotros es un placer Soledad Tenerte acá De verdad Muchas gracias Un gusto Un gustazo Poder compartir contigo Con la música Con la cultura Compartir este estudio Porque para eso es Para poder mostrar a la gente Qué es lo que están haciendo Qué es lo que están haciendo Cómo se están moviendo Que nos cuente Para que la gente pueda ingresar también Bueno muchas gracias Porque hay veces que lo olvido Fíjate Muchas gracias ¿Es necesario o es? Es necesario Para mostrar a tus fans Soledad Guerrero Compositora Es mi fan En la página fan Pero Soledad Guerrero Compositora Ahí está todo Ahí está Sí Apoyada por todo este equipo Que tengo Con fotitos nuevas Y todo Y que vamos a hacer más aún ¿Aquí las tenemos? Acá tenemos Estamos en todo Mira por favor Todas las fotos ¿Ven? Estamos en mi página web también ¿Ya? www.soledadguerrero.cl Soledadguerrero.oficial Ahí está Soledad Guerrero El Instagram Soledad Guerrero Oficial Instagram Y Soledad Guerrero Compositora Ah ya Perfecto Ahí están todos mis datos Ahí están las fotos Vamos con unas nuevas Preciosas Que vamos a Sacar acá también Qué linda foto Que nos ha tomado Ramón De Pablo ¿Te gustan las redes sociales? Me cuestan mucho Me cuestan mucho ¿En serio? Sí Pero mira esa foto Maravillosa Ah que amor Sí Qué amorosos todos Y que están subiendo las fotos Pero sí Hay algunas que he tenido que tomar yo Ahí está Quiero hablar de esta foto Habla todo lo que quieras ¿De cuál? ¿De la central? Está la central Que está con esta banda Maravillosa Porque ellos Yo toqué Fueron mi banda De hecho esa foto Desde los 2000 Ya Pero mi banda Cuando yo me dio por hacer pop rock Hice harto tiempo Me encantó Me encanta el rock Mucha gente que me conoce sabe Y ellos fueron la banda Soporte acá en Chile Que realmente No tienen nada que envidiarle A los gringos Porque son una excelente banda Se llaman Deseus Para aquellos que quieran tener una banda Yo la tengo en mi Spotify Yo las tengo en mi En mis plataformas Porque son tan buenos Que he bajado a todos sus temas Así que Ellos me apoyaron también En Canción a Cerati En hacer ellos el arreglo Rodrigo Peñalillo Y Andrés Ferreira Claudio Gas Bueno Todos aquellos que me apoyaron En esta pasada Sin ellos no lo hubiera logrado Así que les mando un saludo A esta banda maravillosa Que se llama Deseus Son mis amigos Pero también Lejos la banda que más admiro Que en Chile Mira Deseus Ahí está pues Soledad Cuéntanos un poquito De lo nuevo El nuevo single Que ya está listo Está trabajado Que se yo Y que estás preparándolo Para este nuevo disco Me habías comentado Fuera de cámara Me gustaría hablar De la canción Comentar un poquito Cómo se creó Cuéntanos Te damos la posibilidad Que puedas expresar también Todo lo que sentiste Al momento de estar escribiendo De estar componiendo Qué lindo Porque es una linda historia Así que te agradezco Esto partió Yo conozco A Gustavo Cerati Lo he visto Así como te estoy viendo A ti más o menos A esta distancia Pero nunca le hablé Lo vi hace mucho tiempo Probablemente cuando estaba Componiendo para Nicole Cuando estaba trabajando Con ella Llegué al mismo estudio Y tenía que grabar otra cosa Y teníamos una sala espera Con una mesa muy pequeña Por lo tanto Tal vez a menos distancia Lo vi Pero estaba muy concentrado Leyendo Y muy escribiendo Lápiz y papel Ya Y escribía Y yo no me atrevía A interrumpirlo Y yo estaba sacando En ese tiempo Justamente con mi banda Los Deseos Estaba sacando Mi álbum Yo Soy Sol Que era pop rock Y yo dije Que gana que él me haga Algún tema Algún arreglo Y no me atrevía a hablar Y estabas ahí Uno o dos metros Creo que un metro y medio Y no me atreví No me atreví Y después que Ya encontré fuerza Salí de la grabación En el estudio Y ya no estaba No me atreví Fue como que le hablé Pero no No me atreví No lograste Ya No Entonces Miles de años más tarde De repente Ya se la te había partido Hace mucho tiempo El cielo donde esté Y de repente Estaba componiendo una canción Y busqué un acorde Un acorde Que es lo que siempre hago Un acorde Que para mí era nuevo Porque toco todo de oído Entonces Para mí era nuevo Y dije Y de repente dije Y empecé con los acordes Empecé con los acordes Y empecé con los acordes Desde algún lugar Llegas hasta mí No podré decir por qué Y empieza con esa frase Y dije Esta canción es de Cerati Esta canción es de Cerati No No fue una cosa Como de decir Voy a hacer una canción Para Cerati Mira, mira Que tanto la admiro Conozco sus canciones Soy admiradora de él Pero hasta ese punto Punto Y de repente Baja esta canción Y digo yo ¿Sabes qué? Esta canción es para Cerati Y ahí siguió la canción Y es primera vez Que me pasa tan dirigida Porque Hay veces que invocado a personas Y que de repente Me han regalado esa canción Pero no fue el caso Bajó Simplemente bajó Y esa es la historia Qué maravillosa Historia Soledad Y queremos Ver la posibilidad Si es posible Para nosotros Escucharla Pues será posible Y con esto Despedirte también De esta entrevista Y desearte lo mejor Soledad De verdad Muchísimo éxito Y que a fin de año Ojalá Ya tengas todo tu material Lo puedas Mostrar a tu gente Y estas Las puertas del estudio Siempre abiertas De este canal Para que puedas Venir a mostrar Todo tu trabajo Y queremos dejar A ustedes Amigos En sus casas Amigas Con la tremenda Soledad Guerrero 30 años De trayectoria De música Con esta nueva canción Y te damos el pase Y muchísimas gracias Soledad Guerrero La entrevista Lindo programa Me encantó estar acá Menciona Serati Desde el cielo Para ti Si me equivoco Es difícil de tocar Desde algún lugar Llegas hasta mí No podré decir por qué No te conocí Pero fue tu voz La que quiso hoy venir Eres inmortal Lo sé Eres el guardián De tu guitarra Desde el cielo Baja tu recuerdo Y me vuelvo a encontrar Por un momento Desde el cielo Bajas en un trueno Y te vuelvo a encontrar En esta triste Y bella canción Creo ver tu luz Brilla desde ti Sé que está todo bien Eres tan feliz Te vuelvo a encontrar Por un momento Por un momento Desde el cielo Desde el cielo Canta tu recuerdo Canta tu recuerdo Y te vuelvo a encontrar En esta triste En esta bella Canción Soledad 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 Guerrero En tu conexión matinal Maravillosa ella Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y gracias por llenarlo También de música De cultura En realidad Para nosotros es un placer Tener artistas De este nivel Así que Muchísimas gracias Por estar con nosotros Soledad